El diputado Raffo tiene la palabra el diputado Raffo. Gracias, Presidente. Yendo a las efectividades conducentes, me voy a precisar las observaciones que tengo a los artículos sexto y séptimo del proyecto para adelantar el tiempo y que valgan después como observaciones en particular. Tengo la fundada esperanza de que el miembro informante las acepte estas observaciones. El artículo sexto, Presidente, dice, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación completará el registro instaurado en el plazo de 30 días de recibida la información y lo pondrá a disposición de todos los ministerios de Justicia y Seguridad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señalo que está puesto con mayúscula, entonces, nombre propio, Ministerio de Seguridad y Justicia. La ciudad de Buenos Aires tiene un Ministerio de Seguridad y Justicia, pero no en todas las provincias existe un Ministerio de Seguridad y Justicia. La provincia de Buenos Aires tiene un Ministerio de Justicia por un lado y uno de seguridad por el otro. La provincia de Mendoza tiene un Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia por un lado y un Ministerio de Seguridad por el otro. En Santiago del Estero hay Ministerio de Justicia y Secretaría de Seguridad. En Santa Fe hay Ministerio de Seguridad por un lado y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el otro. Esto está tomado del modelo porteño, digámoslo. Yo soy diputado por el Distrito de la Capital, pero no soy porteñista, que creo que es un defecto. Entonces me parece que este artículo debería decir, lo pondrá a disposición de todos los ministerios con minúscula, con competencia y justicia y seguridad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque si no, se va a generar, si se le da a la Secretaría o no se le da, entonces esta es la primera propuesta que pido que se incorpore. La segunda se refiere al artículo séptimo que dice, los Ministerios de Justicia y Seguridad de las provincias que integran el territorio nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante las seccionales o destacamentos policiales, podrán en el registro a disposición de cualquier ciudadano que así lo solicite. Yo voy a decir lo que lo dije en la comisión, entiendo que coloquialmente se tome como sinónimo habitante y ciudadano, pero no lo son. Ciudadano es el que integra el cuerpo electoral y habitante, hay más de casi 2 millones de habitantes residentes en nuestro país que no son ciudadanos porque son extranjeros, inmigrantes, que son residentes y no veo por qué motivo se los excluiría del acceso al registro por no integrar el cuerpo electoral. ¿Qué puede tener que ver el derecho político de elegir y ser elegido con el derecho de acceder a este registro? Es más, hemos visto recientemente en el norte asesinaron y con violencia sexual a una chica francesa, venían los padres, si los padres quieren informarse, buscar... No, no son ciudadanos. Creo que debería decir, puesta a disposición del registro de cualquier habitante mayor de edad, cualquier habitante mayor de edad. No se puede discriminar entre ciudadano y no ciudadano para brindar o cerrar el acceso a este registro. Entonces, estas son mis dos sugerencias. Para adelantar tiempo, pido que se las considere como en particular y le pido a la Comisión que las acepte. Gracias, Presidenta. Gracias, señor Diputado.